Un nuevo encuentro con Interior Neuquino, hoy un espacio que vamos a dedicar a la política porque tenemos en nuestros estudios a Pablo Bongiovanni, que pretende de alguna manera ser intendente de la ciudad de Neuquén a través del movimiento popular neuquino. ¿Qué tal Pablo, cómo te va? Bien, muchas gracias por la invitación, Jorge, así que un honor estar acá. Sí, en realidad un poco es querer saber algunos detalles sobre la posibilidad que tenés de ser nuevo intendente de la ciudad de Neuquén. Bueno, yo soy neuquino, Jorge, yo nací en Neuquén hace 45 años, ahí en Basaviluazo y Santa Fe, en esos edificios, fui el primer nacimiento de ese complejo y viví toda mi vida en Neuquén, me dediqué a la música 30 años de mi vida, soy parte de lo que es la historia de la cultura de la ciudad de Neuquén porque hace 30 años cuando nosotros, digo nosotros porque yo tengo un hermano que también es saxofonista y otro que se dedica a los eventos, a la gimnasia, a bailar, somos, claro, bailí y somos conocidos por los años que llevamos en eso. Pero bueno, la música a mí me mostró también que había un camino social que realmente me deslumbró porque siempre a través de los conciertos y recitales tratábamos de dar una mano cuando se nos requería y un día llegó una oportunidad, una posibilidad de poder manejar lo que era la cartera de cultura. Cuando inicia el gobierno de Jorge Zapaga y Ana Pechen, me ofrecen el cargo de director provincial de cultura y esa fue mi primera acción en la administración y en la política. Y realmente me fascinó poder generar, poder hacer cosas, poder tocar y digitar, digamos, lo que son las políticas culturales de la provincia. Así que ahí estuve un tiempo, aprendí mucho, me sirvió mucho para aprender. Después de eso, por un llamado de la doctora Pechen, trabajé con ella en la legislatura, Neuquina, en todo lo que tiene que ver también con las actividades culturales. Y cinco años y medio ya llevo de presidente de la fundación del Banco Provincia de Neuquén, que es una institución en la cual confluyen un montón de actividades. Nosotros tenemos a cargo la Orquesta Sinfónica de la provincia de Neuquén, que ya tiene 15 años de vida. Tenemos el Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén a cargo. Hemos hecho ahí refacciones, remodelaciones y por supuesto lo más importante, como siempre le digo a mi equipo, es el contenido y el día a día de este teatro, llevarlo adelante, un poco suplir la falta del teatro municipal que no tenemos. Bueno, lo tenemos a través del Cine Teatro Español. Y ahí, bueno, fue mi contacto ya duro y crudo, digamos, con la gente, con los barbios, con todo lo que tiene que ver con lo político, pero desde un lado siempre social, es donde yo más me identifico. Y en el 2013, bueno, llevamos adelante un proyecto con la lista de concejales del Movimiento Popular Neuquino, la cual encabecé y ganamos la elección en 2013. Así que desde el 2013 también soy concejal de la ciudad de Neuquén. Ha sido vertiginoso, ha sido muy rápido, muy intenso y hoy soy el candidato a intendente para Neuquén por el Movimiento Popular Neuquino. ¿Por qué querés ser intendente de Neuquén? Mirá, Jorge, yo nací acá, como te decía, yo amo Neuquén, nunca me fui, me fascina y creo que podemos cambiar cantidad de cosas. Poder adelantar a esta ciudad en un montón de cuestiones que está postergada. Hay cosas que se han hecho bien, se continuarán, pero... ¿Dónde ves vos que hay una postergación en la ciudad de Neuquén? Mirá, la postergación en la ciudad de Neuquén se ve en distintos sectores, en lo social principalmente, pero cuando hablamos de social no estoy hablando de asistencialismo, estoy hablando de estructura también, ¿no? Estamos con una falta de estructura tremenda en todo lo que tiene que ver cloacas, en lo que tiene que ver con agua, en lo que tiene que ver la movilidad urbana, el transporte. Realmente estamos viviendo en una ciudad llena de baches, de barro, y no nos merecemos eso. Y estoy absolutamente convencido, porque lo veo, porque estoy activando en política, soy concejal, miro los números, que no se está aplicando el presupuesto como se debería aplicar y que realmente Neuquén tiene una posibilidad enorme para volcar todo el crecimiento que está teniendo al desarrollo concreto a través de obras, a través de obras para la cultura, para el deporte, para todo lo que tiene que ver con mejorar la vida de los vecinos y para todo lo que tiene que ver con la dignidad, ¿no es cierto? Eso es lo que yo veo que podemos. Los barrios de Neuquén cada uno tiene su idiosincrasia, su identidad, su problemática, pero no se ven todos los barrios de la misma manera, no son todos los barrios iguales. Entonces esto genera una grieta entre lo que es el centro y los barrios, el barrio y el centro, y esto es lo que nosotros queremos también trabajar y cambiar, con los vecinos, por supuesto. ¿Vos crees que Neuquén, capital, y la provincia también, porque yo ando recorriendo la... Claro que sí. ¿Va más rápido que los gobernantes? Mira, en cierta forma sí, entiendo lo que estás diciendo. Neuquén va más rápido que todo. Neuquén es una ciudad, una provincia, la cual ha crecido tremendamente. Nosotros estamos con esto que tenemos aquí abajo, que es Vaca Muerta, no es solamente allá, sino que lo tenemos en todos lados. Y esto ha traído un desorden, un crecimiento desordenado demográficamente, estructuralmente. No ha ido siendo acompañado como si hubiese querido, pero bueno, es un desborden. Neuquén están ingresando 15 familias por día, según los datos que tenemos. ¿Cómo ves vos, si llegás a Intendente, que se puede prever y de alguna manera manejar este tema de la afluencia de gente que viene de afuera? Bueno, mirá, la gente que viene de afuera contestando tu primera pregunta, tenés distintos objetivos en esa gente que viene. El que viene entusiasmado porque lo vio en la tele y está en una villa en Buenos Aires, o en Paraguay, o en Salta, o en Chile, y viene a Neuquén pensando que acá es la panacea, y llegan en taxi diciendo, se bajan del colectivo al taxista y le dicen llévame a Vaca Muerta. Esto ha pasado y pasa todos los días. Después viene gente ya con trabajo a Neuquén. Y esto es un tema que a nosotros también, por un lado nos alienta, pero por otro nos preocupa, porque decimos primero para los neuquinos el trabajo. Pero a veces vienen con un trabajo, con una mano de obra calificada, que acá en Neuquén no la tenemos. Por eso nosotros desde el municipio vamos a hacer un fuerte trabajo de la mano de la provincia de Neuquén, de la mano, o sea en equipo, juntos, de capacitación, de mano de obra calificada. La provincia lo está haciendo a través de distintos ministerios, está capacitando gente, chicos que no tienen trabajo, que salen con un título, con una mano de obra que está necesitando una empresa, para Durlock, para plomería, para agua, lo que sea. Entonces esto es fundamental, la capacitación de nuestros jóvenes para que puedan ingresar esos trabajos. Y el otro tema también, Jorge, que nos preocupa y lo vemos, es la falta de planificación en planes de vivienda desde el municipio. Esto también hace que nosotros no podamos contener a nuestra gente, porque acá el que ha hecho los planes de vivienda ha sido la provincia. Vos lo ves hoy en Z1, en la parte del oeste de Neuquén, ahí hay prácticamente una ciudad nueva y eso ha sido con fondos provinciales y nacionales. Falta esta política desde el municipio que tiene que ver con la vivienda. Falta también, bueno, el gobernador Zapaga ahí está presentando un proyecto de ley para que las empresas que vengan a instalarse a Neuquén también hagan un fuerte apoyo a través de la responsabilidad social empresaria y, por ejemplo, también para que aporten y construyan casas para sus empleados, los que traen. Porque el Estado no puede con todo. Entonces hay que ir acompañando este crecimiento. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a proseguir conociendo cómo se va a manejar Pablo Bongiovanni si realmente la gente de Neuquén lo vota como el futuro intendente de la ciudad. Ya volvemos. Neuquén informa El gobernador Jorge Zapag presidió la ceremonia de la presentación de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2015, que se desarrollarán del 28 de septiembre al 3 de octubre en la provincia de Neuquén. Durante su discurso el gobernador hizo referencia a las múltiples obras que se llevan a cabo en la provincia para poner a punto las sedes donde se realizarán las distintas competencias. En Chosmalar se inauguró un hito a la mitad de la Ruta Nacional 40, una obra arquitectónica del escultor Alejandro Santana que indica la mitad de la traza de dicha vía histórica de comunicación que une al país de norte a sur. Con la mirada en vaca muerta la provincia capacita en oficios. Más de 1.500 personas se inscribieron en las capacitaciones que se dictan desde el Consejo Provincial de Educación. La expectativa generada por el auge hidrocarburífero convocó a personas interesadas en aprender albañilería, soldadura, gas y electricidad. Adjudicaron las obras de cuatro mataderos de tránsito provincial. Se firmaron los contratos para la construcción de establecimientos de faena en Aluminé, Loncopue, Añelo y Andacoyo. Se invertirán más de 120 millones de pesos y beneficiarán a más de 3.000 productores. Jorge Zapay, Gobierno del Neuquén. ¿Quién cumplirá tus sueños? La chequera de los sueños. Más de 180 millones de pesos en premios. ¡Qué bárbaro! Ya está en tu agencia amiga. La chequera de los sueños. Para elegidos. Lotería La Neuquina. Muy bien, y proseguimos con Interior Neuquino, tratando de llevarles a ustedes a Pablo Bongiovanni, que se va a presentar como candidato a intendente por el Movimiento Popular Neuquino. Pablo, yo, uno que ya lleva muchos años, yo iba a Buenos Aires, por ejemplo, tres días, no lo soportaba más. Me subía en un auto y la gente iba, y empezaban con los insultos, que este no me deja pasar, que esto, que lo otro, y este que le pasa, bueno, toda esta historia. Y no soportaba, hoy actualmente voy a Buenos Aires muy poco, y estoy muy poco porque soy mapuche, soy de acá, entonces me tira. Entonces, pensaba, ¿no? Bueno, hoy me subo a un auto en Neuquén, y estoy igual que los porteños, ¿viste? Porque las fábricas de autos continúan fabricando autos, y te lo siguen vendiendo. Y yo muchas veces digo, vamos a tener que hacer una ciudad paralela para estacionar autos nada más, porque ya no resiste Neuquén. Entonces, ¿por dónde comienza la solución? Es decir, ¿cómo solucionamos el problema del tránsito? Porque a su vez, no solamente el tránsito, la cantidad de vehículos, y la cantidad de edificios que se están construyendo, que implican que muchas de esas personas que van a ir a esos edificios, que ya los vemos en toda la ciudad, van a tener un auto, entonces hay que estacionarlo, sacarlo. Bueno, ¿me explico? Yo no sé, dentro del paquete de personas que te asesoran para la campaña y para el futuro, ¿qué piensan de esto? Bueno, muy buena tu pregunta y la introducción que hacés. Yo como vecino de aquí de Neuquén, lo padezco todos los días. Yo vivo en Valentina Sur y, bueno, esa ruta yo la vi nacer, 40 años que vivo ahí. Tenemos que tratar de pensar una ciudad no para autos, sino para personas. Esto que nos está pasando en Neuquén no es nuevo, ni es algo que a nadie le pasó, a ninguna ciudad. Esto ha pasado en muchas ciudades del mundo que han crecido demográficamente así. Lo que tenemos que tratar de lograr allá en el fondo, digamos, de todo el plan que nosotros vamos a presentar de movilidad urbana es desalentar que vos te vengas en auto al centro, ¿sí? Que vos te vengas en un buen sistema de transporte colectivo, que sea rápido, mucho más rápido que venir en auto, que podamos tener un tren en condiciones y con una frecuencia, por supuesto, no un tren, vamos a tener varios trenes, otra vía, estamos trabajando en eso, con paradas o apiaderos, como se llaman, por ejemplo, en la terminal de ómnibus, en el aeropuerto, en Zabaleta, y con distintos transportes más chicos que movilicen a la gente de los barrios a esas paradas y que esa parada vos vengas rápidamente al centro de Neuquén. Pero que dejemos el auto en casa. Yo, por ejemplo, cuando la parada esté del tren en el aeropuerto, yo que vivo en Valentina, dejaré mi camioneta en el playón del aeropuerto, vamos a habilitar otros playones que hay, estamos haciendo gestiones para eso, y yo me voy a tomar el tren, me voy a venir a trabajar en el tren. Entonces, tenemos que empezar a pensar en una ciudad de Neuquén que está creciendo todos los días, en este momento está aumentando la cantidad de autos que le estamos metiendo. Tenemos que pensar en una semaforización inteligente, que no la tenemos, tenemos que pensar en una gran avenida o ruta, ahí estamos trabajando con la gente de Energía, con el ministro Nicola, con sus equipos técnicos, para que haga una gran circunvalación por la ciudad, para que los autos o los camiones no ingresen a la ciudad si tienen que pasar por Neuquén. No olvidemos que lo que es hoy la multitrocha, se va a convertir en poco tiempo en una avenida, porque la ruta 22, la traza de la ruta 22 pasa allá arriba al Puente Nuevo. Entonces, esa avenida tenemos que reconvertirla en una avenida. Vamos a tener que poner pasarelas para peatones aéreas que no tiene Neuquén y vamos a hacer un gran trabajo en todo lo que tiene que ver con desalentar venir en auto a Neuquén, con bicisendas, que las que están, están muy bien, vamos a ampliar, y una ciudad que la podamos caminar, Jorge. Hoy no podemos caminar. En algunas ciudades europeas utilizan una especie de tranvía moderno, todo vidriado, donde vos te subís y te hace recorrer todo un circuito por los lugares más importantes, donde la gente se baja y sube y funciona cada 10 minutos. Yo muchas veces pensé decir, bueno, ¿por qué Neuquén no puede tener un sistema que te lleve, por ejemplo, nosotros estamos a 15 cuadras del centro, en suponer, me tomo ese vehículo, me deja en el banco, me deja allá, me deja acá, y me vuelve a traer al lugar, digamos, porque está cercano, ¿no es cierto? Nosotros tenemos energía, nos sobra porque somos una provincia energética. Así que me viene a la memoria un poco que Neuquén, con el tiempo, va a necesitar tener, como decís vos, un vehículo que le evite a las personas llevar el vehículo al trabajo y estacionarlo. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Melevoe, el placer está en vivir. Mirá, escuchá cómo hace la reacción. ¡Sí! ¡Qué buena reacción! ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo. Mejor no voy. No tenés que tener miedo, Runco. Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás, después de las comidas y antes de acostarte. Evitar comer azúcar y visitar regularmente a tu dentista. Dos horas más tarde, en el laboratorio de los super sanitos, ¡Volví! Me revisó y me limpió. Miren qué sonrisa. ¡Guau! ¡Alto brillo! ¡Yo también quiero vivir! ¡Súper sanito! Neuquén crece. Y Neuquén, los políticos anuncian este crecimiento y hablan de proyectos que va a tener un millón de habitantes, que en fin, toda esta cuestión. ¿Qué opinás vos de la coparticipación de impuestos que el gobierno provincial debe otorgar a los municipios, y en especial el de Neuquén, que es el que más concentra a la población? Habrá que redimensionar, repensar la coparticipación para que la ciudad de Neuquén, en forma especial, pueda contar con los fondos, porque esta ley no se modifica desde hace muchos años, y algunos intendentes ya empiezan a sentir que hace falta más recursos, más independencia de recursos, para que los intendentes puedan manejarse mejor, y más en los lugares donde se crece tanto. ¿Qué opinás vos de eso? Y es fundamental, es fundamental. El tema es que la ciudad de Neuquén recibe su coparticipación de la provincia, y gracias a eso ha hecho cantidad de asfalto, cantidad de obras que tienen que ver con esos aportes. Yo escuchaba ayer al intendente decir que, comparar con la provincia, diciendo que la provincia estamos en cero, y que el municipio tiene un superávit de 157 millones de pesos. ¿Por qué no los aplicó a la ciudad? ¿Cómo me sobra plata que tengo que ponerle a los vecinos? Esto es algo que te está marcando, esto que estás diciendo vos. Neuquén, la ciudad de Neuquén, tiene una muy buena coparticipación, es un municipio sustentable, pero no nos puede sobrar plata. La plata hay que aplicarla, hay que ponerla en obras. No me la puedo guardar la plata. Entonces, es un tema que... Lo mismo pasa con Nación y la provincia. Es un tema que debería ser este federalismo del que tanto hablamos, ¿no? Tiene que ser equitativo, y Neuquén es una provincia que aporta al país en todo lo que tiene que ver energía y todo lo que aporta Neuquén a la Argentina es muy importante. Por supuesto, la coparticipación debería tener relación con eso. Bueno, varias preguntas rapiditas. Inseguridad. El municipio se debe involucrar con la inseguridad. No es solamente problema de la policía provincial, como yo escucho todos los días. La inseguridad es un problema municipal y el municipio tiene que colaborar poniéndose a disposición, trabajar en equipo, poniéndose a disposición para iluminar sectores complicados, para generar más cultura y deporte, para generar prevención. Si hay que poner más cámaras, el municipio debería poner más cámaras y trabajar en conjunto. Me parece que sería mejor. Tierras para todos aquellos que quieren construir y no pueden pagar un terreno con sumas exorbitantes. ¿Puede el municipio otorgar tierras a costo adecuado y permitir que gran parte de la población pueda construir su vivienda? El municipio debe generar loteos con servicios. Esto se hace. O bien el municipio podría generarlos por cuenta propia e iniciar ahí un plan de construcción de viviendas o a través de cooperativas o a través de asociaciones. Se puede hacer. Si se quiere, se puede hacer. Lo debe hacer. El municipio tiene que tener una política de vivienda porque no puede ser que solamente la provincia esté construyendo planes de vivienda. A veces uno parece que es necesario acercar a las instituciones al municipio para que colaboren con el municipio, para que piensen también, como digo yo. Entonces se me ocurre preguntarte qué hay en este sentido. Es decir, Neuquén es muy cosmopolita, viene gente de afuera quizás hace 5 o 6 años y no tiene el corazoncito de la ciudad. No porque no quiera, sino porque vino a trabajar, está empezando, qué sé yo. Y no tiene a lo mejor oportunidades de participar y acercarse. Las instituciones de Neuquén, por ejemplo, los clubes, se quedaron en el tiempo. Porque si bien desarrollaron infraestructura, no hay una infraestructura adecuada y bien rápida como para una ciudad que crece como la ciudad de Neuquén. ¿Tienen algo previsto en esto? Nosotros tenemos el concepto, cuando digo nosotros, hablo también de Omar Gutiérrez, que es nuestro próximo gobernador, y hemos trabajado juntos y somos equipo en esto. Las instituciones son fundamentales, Jorge. Nosotros tenemos que apoyarnos en las instituciones. No es lo mismo tenerlas ahí pidiendo, pateando puertas, pidiendo por favor, que ir a buscarlos, porque ellos son los que saben en su tema. Cuando hablamos de instituciones, hablamos de clubes, hablamos de asociaciones intermedias, fundaciones. Que están permanentemente en contacto con los vecinos y sabiendo su tema puntual, quién mejor que las instituciones. Entonces hay que sentarse en la mesa y entre todos juntarnos, porque no es lo mismo la realidad de uno que de otro, y buscarle la vuelta para que el Estado pueda acompañar y pueda a la vez darle la posibilidad de que ellos acompañen al Estado. Todo en beneficio. ¿Qué va a pasar con el CAECIP en el caso de que ustedes sean gobierno? Bueno, eso hay que, el CAECIP hay que reflotarlo, hay que darle la entidad que tiene y se merece. Nosotros vamos a trabajar con ellos, vamos a estudiar los temas con ellos, porque hay un gran trabajo realizado y eso se planchó, lamentablemente, se planchó y vamos a continuar el trabajo en la misma mesa con ellos. Bueno, yo te invito a que le digas a la gente, porque se terminó nuestro tiempo, decir, bueno, hay algo que está más allá quizás de las preguntas que yo te pueda hacer, que está en vos, en el desafío que estás preparándote para ver si tenés la posibilidad de ser intendente y gobernar una ciudad que su crecimiento, como digo, es vertiginoso. Y si lo de Vaca Muerta se mantiene, porque de alguna manera hoy estamos sufriendo el problema de la baja del precio del petróleo, las expectativas están un poco amesetando, digamos, va a seguir lo de Vaca Muerta, porque ahí está el petróleo y el gas, ¿no es cierto? Es decir, que en Neuquén hay previsto que Centenario crezca en forma inusitada, que también lo va a hacer San Patricio del Chañar, Añielo, toda esa zona, y Neuquén va a recibir también la concentración muy grande de toda esa expectativa, no sé si será en cuatro años o en diez años más, pero lo va a tener. Por eso tu reflexión para cerrar este encuentro, que te agradezco desde ya que me hayas dado la posibilidad de estar un rato con vos, conociendo qué vas a hacer. Bueno, nosotros lo que queremos desde todo el equipo que yo estoy encabezando es realmente hacer un giro, un cambio, con otro sentido de lo que se está mirando hoy la ciudad. Después de estos 16 años de gobierno de ese mismo equipo que está hoy en el municipio, nosotros vemos que tenemos la posibilidad de un crecimiento real de la mano del equipo de la provincia de Neuquén. Vamos a ser un solo gran equipo que vamos a gobernar desde los barrios, desde los escritorios, somos gente que andamos todo el día caminando en los barrios y conocemos la problemática, hablamos con la gente. Yo soy una persona que entiendo que un funcionario lo primero que tiene que hacer es saber y aprender a escuchar a la gente, porque a veces vamos con un anuncio a un barrio y estamos cerrados. Capaz que ese barrio no necesitaba un edificio grande con un municipio nuevo y necesita cordón cuneta, necesita cloaca, necesita agua, necesita dignidad, Jorge. Entonces, nosotros no vamos a ir a presentar estas grandes obras, sino que nos vamos a ir a plantar, a trabajar con los vecinos. Llegó la hora de que de los humildes, de los socialmente discriminados, llegó la hora de los vecinos. Queremos recuperar el municipio de Neuquén para los vecinos de Neuquén. Queremos trabajar con ellos. No concibo otra forma de gobernar esta ciudad. Es de la mano de los vecinos, con buenos equipos técnicos, políticos, como tiene el Movimiento Popular Neuquino, y con una visión de lo que viene para convertir, como te decía recién, todo este crecimiento de la provincia en progreso concreto. Te agradezco una vez más que hayas venido al programa. Gracias a vos. Y te deseo mucha suerte. Gracias, Jorge. Muchas gracias a vos. Bueno, y de esta manera, entonces, culminamos con este nuevo encuentro de Interior Neuquino en el cual nos mezclamos un poco con la política. Pero ustedes tienen que conocer a la gente que tiene posibilidades de gobernarnos. De eso se trata el encuentro de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.